Hola, me llamo Dulce y bueno, pues estoy contando parte de mi vida aquí. Nací en el DF el 18 de marzo de, bueno, no lo voy a decir cuándo, pero casualmente nací el día de la extracción petrolera y bueno, pues algunas, bueno, cuando estaba mejor hecha en la escuela, pues mis compañeros en la primaria y en la secundaria cuando era mi cumpleaños me decían Petra Mila, cosa que pues a mí no me gustaba. Conforme pasó el tiempo, pues ya no me decían así, afortunadamente. Estudié el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y bueno, la universidad en la UNAM, mi alma mater, ahí estudié periodismo, que es algo que me encanta. Mis números uno en la vida son, bueno, mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano, ¿no? Son uno más importante. Mi mamá se llama Lenor, mi papá se llama Enrique y mi hermano igual. Me encanta leer y bueno, pues también me gusta mucho la música. Me encantan también los animales. Tuve un perro salchicha que se llamó Galleta. Tengo canarios y también un par de tortugas. También me gustan mucho las plantas. De hecho, he tomado algunos cursos de hidroponía. Bueno, tengo tortugas porque cuando yo era chica, mi madrina tenía una tortuga a la que le daba de comer carne. Y desde entonces, pues, me quedó la inquietud de tener unas tortugas en algún momento de la vida. Y esto se lo platicé a una amiga que se llama Andrea y ella un día me regaló una tortuga. Yo, ese día estaba yo muy, muy, muy contenta, ¿no? Porque, pues, ya, por fin ya tenía yo una tortuga, ¿no? Y le puse por nombre Brisa. Y, bueno, pues, la Brisa vino a, pues, alegrar mi vida, ¿no? La Brisa tiene por hermana a Lluvia porque dije, ¿cómo va a estar solita, no? Tiene que estar acompañada. Y, pues, a la Lluvia la compré en el mercado. La verdad es que no sé si son hembra y macho, macho, macho o hembra y hembra. No lo sé, pero, bueno, eso creo que no es importante. Lo importante es que, bueno, yo las quiero muchísimo. Y, bueno, pues, también me han pasado cosas, pues, divertidas, pero también muy, pues, preocupantes con la Brisa, ¿no? Porque ella es como que muy aventurera. Un día se salió de un recipiente de plástico en donde la pongo en la noche porque en el día está en una pecera. Yo le digo que es la cámara, recámara real. Y se salió y, pues, la estuvimos buscando todo el día. Y ahí nos tiene, ¿no? Buscando por toda la casa. Bueno, en el baño. En todos lados la estábamos buscando. No la encontrábamos. Bueno, el chiste es que nos dio hasta la noche. Y seguíamos buscándola y buscándola. Y yo estaba bien preocupada porque no la encontrábamos. Afortunadamente la encontramos atrás del refri. Estaba bien. Y, bueno, después de eso, pues, ya, todos ya muy contentos, muy tranquilos, ¿no? Pero no es la primera vez que me pasa algo así. También en otras ocasiones también sucedió. Afortunadamente siempre la hemos encontrado. Y, bueno, pues, la moraleja es que yo debo de comprar un recipiente de plástico mucho más grande para que ella no se salga. Y, bueno, después de eso, pues, puedo decir que en mi casa todos somos muy felices, ¿no? Porque está la brisa y la lluvia con nosotros. Bueno, esa es parte de mi vida. Aquí les cuento un poco sobre quién soy. Y, bueno, pues, nos estamos viendo después. Hasta luego.